Pero lo que quería comentarte era esta, digamos, posición del Estado peruano, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia con el ministro Jiménez Mayor, cuando era ministro de Justicia, y ahora con Eda Rivas, y bueno, y el viceministro de Derechos Humanos han presentado un recurso de amparo. Un recurso de amparo, sí. ¿Y eso qué implica la acción de amparo? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede suceder con esa acción? Es un mecanismo de control constitucional, es un amparo contra una resolución judicial. Va claramente, supuesto previsto en el Código Progresal Constitucional, que lo que persigue es dejar sin efecto la resolución judicial. Lo que persigue es que un juez constitucional, o en la vida constitucional, se señale que esta sentencia, en concreto la sentencia emitida, es inconstitucional. ¿Y es inconstitucional? Sí, por todo lo que tiene, habrían bastantes argumentos para sostener que es inconstitucional. O sea, que digamos, bueno, ¿y qué pasaría si un juez decide que no, que no admite el recurso de amparo? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Si un juez no admite el recurso de amparo, tendrían que apelar, irían a la sala, y si eventualmente se rejease el recurso, llegaría al Tribunal Constitucional. Ya, y otra cosa, y mientras tanto, ¿se pueden pedir medidas cautelares del amparo, para que no sigan saliendo? Se podría, sí, puede pedirse, digamos, el gran efecto que habría que evitar, que sería la liberación de alguien, ya se cumplió, porque Pinto Cárrenas ya salió liberado. Claro, pero ¿y los otros? Los otros, se podría pedir una medida cautelar, en este caso, no sé si se ha presentado, creo que no, una medida cautelar en el sentido de que no se les otorgue beneficios penitenciarios, por ejemplo. Ya, ya. Por ejemplo, ¿no? Como ya más o menos he mencionado, en este caso, al ser un delito común, al estar condenados por delitos comunes, todos podrían solicitar que se les apliquen los por uno, incluyendo montesinos. Pero, ¿y qué otras cosas también se pueden hacer? Porque, bueno, lo que nosotros habíamos estado viendo era el tema de presentarlo a instancias internacionales, quejarnos ante el Consejo de la Magistratura, y por ejemplo, ¿qué implicaría eso? O sea, ya nos quejábamos, presentamos una queja del Consejo de la Magistratura, ¿y eso qué va a significar? O sea, digamos, habría que diferenciar, digamos, los mecanismos que se van a interponer frente a la sentencia en sí misma, y los mecanismos frente a los vocales que han dado esta sentencia, ¿no es cierto? Frente a la sentencia está la vía del amparo, que es la que está siguiendo el Estado contra el Estado, ¿no es cierto? Y está la vía de recurrir a instancias internacionales, ¿no? En este caso concreto, aprovechar la supervisión de sentencia, ¿no? De la sentencia de barrios altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Aprovechar esa vía y pedir en supervisión de sentencia que la Corte diga que esta resolución de la Corte Suprema no se ajusta a los estándares que la propia Corte fijó en la sentencia del caso de barrios altos, ¿no es cierto? Y que ordene, pues, que se emita una nueva resolución, ¿no es cierto? Señalando que como no se ajusta, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y tiene que volver a emitir una nueva resolución, ¿no? Y lo del Consejo de la Magistratura, ¿eso ya es para...? Claro, lo del Consejo de la Magistratura sería una suerte de medida disciplinaria, exactamente. Sería una suerte de medida laboral disciplinaria que recaería directamente sobre las personas de los vocales que emitieron esta resolución, ¿no? Ahí lo que se estaría buscando en concreto sería la destitución de estos cinco señores, estos cinco vocales, ¿no?